Muy buenas gente, soy Kero y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar a jugar la composición de Karma. Karma es una de las composiciones que mejor ha estado funcionando durante gran parte de este set 5, funcionará durante esta última semana y funcionará durante todo el set 5.5 prácticamente seguro. En lo que me concierne a mí personalmente, es una de las composiciones que mejores resultados me ha dado y por supuesto que creo que os puedo dar mejores resultados a vosotros. Así que como siempre vamos a hacer un pequeño resumen de cómo jugar la composición. Dentro vídeo. Lo primero que hay que comentar sobre Karma es que su core es un objeto de maná y dos objetos de daño, ¿vale? Es decir, puede ser perfectamente un Shojin o un buff azul, más un spell crit o un gorro o lo que sea, o un hand of justice y después pues otro objeto de esos, ¿no? Imagina, doble gorro más blue estaría bien, Shojin más spell crit y hand of justice estaría bien, blue más doble spell crit estaría bien, cualquier combinación de un objeto de maná y dos objetos de daño mágico es correcta, ¿vale? Hay que dejar eso claro porque eso lo que significa es que es una composición con objetos bastante flexibles, ¿vale? Sí que es verdad que necesitas siempre maná, ¿vale? Las lágrimas y las varas son importantes y por lo tanto es lo que priorizas, pero por el resto está bien. Aquí como veis conseguimos una warmog. La warmog también es muy buena básicamente porque gracias a que los guerreros del orden funcionan regenerando vida por cuanta más vida tengas, pues obviamente cualquier cosa que les dé más vida máxima es muy buena. Pero además Garen se pone un escudo por la cantidad de vida que tenga, así que a la que saques Garen, también tener una warmog es una locura, ¿vale? Está rotísimo. Entonces, bueno, si podéis hacer una warmog la hacéis del tirón, además es un muy buen objeto de early que como vais a poder ver me dará la opción de hacer una buena racha de victorias. Además de todo eso, diferentes earlys que se pueden aprovechar son cualquier early de ficha, que tenga poco maná, que se le pueda encasquitar un blue, pues como podría ser el Ziggs que estáis viendo, Katarina, etcétera, la Lissandra y todo esto. Pero es que además también tenéis cualquier early que se le pueda poner un Shoujin o cualquier early que se le pueda poner AP. Por ejemplo, es muy bueno early con Zira, early con Soraka, early con cualquier cosa de estas, Varus incluso con un spellcrit y un Shoujin. Para el set 5.5 Miss Fortune es muy buena. Sin más, tenéis muchísimas opciones, ¿vale? Entonces, esto es importante comentarlo, ¿vale? Porque es una de las composiciones que tiene más facilidad para transicionar. Y esto es lo que le hace tan fuerte sobre todo. Que podéis entrar hacia Karma desde cualquier lado. Como veis, estamos priorizando los objetos de tanque. Esto del motivo es básicamente que, bueno, es lo que nos están dando. Y realmente ya teniendo una lágrima y teniendo un objeto de daño entero, el consacrar otra lágrima en cualquier momento es suficiente. De hecho, creo que la vamos a sacar de aquí, ¿vale? Si os fijáis, vale, ahora pillamos el Driven y ya está todo bien. Vale. Muy importante también. Con estos starts así, de lágrimas, más objetos de daño mágica y objetos de tanque, no solo se puede ir a Karma, sino que también puedes ir a Belkoth. Así que yo dejaría las dos opciones abiertas siempre, ¿vale? Una vez, pues ya, te den el buff azul o lo que sea, o te empiecen a dar personajes, guerreros del orden o lo que sea, pues ahí ya te lo piensas, ¿vale? Como veis aquí también hago el RFC. El RFC es muy bueno para el segundo carry de Karma, que podría ser, pues, Nidalee o Riven, así que también es bueno hacerlo, ¿vale? Hay que cerrar objetos rápido porque, como he dicho, casi cualquier objeto sirve. Aquí nos dan el Garen y como nos dan el Garen ya roleamos por toda la composición entera, ¿vale? La composición es, normalmente, 6 guerreros del orden más Bolí y Ivern, pero si os dan una espátula, ¿vale? Entonces la composición se vuelve en 8 guerreros del orden más timo, ¿de acuerdo? Así que aquí veis, pues, como transicionamos lo más rápido posible y ya con esto hecho, pues probablemente ya no perdamos muchas rondas en toda la partida, ¿vale? Porque realmente lo que hace a Karma tan fuerte es eso, es que una vez sacas la composición es complicado también perder rondas. Entonces, recordemos, tiene un Erring muy fuerte y además es difícil perder rondas con ella una vez tienes la composición entera, ¿vale? Básicamente, porque a no ser que la hayas sacado muy tarde, el valor plano que te da el tener prácticamente el doble de vida en todas las fichas es muy alto, ¿vale? Además de todo eso, recordad que gana daño. Aquí, pues, sacamos un objeto más de tanque. Este objeto no es el más adecuado, pero bueno, es el que tenemos. En este tipo de casos en los que vas tan bien, te vas al 9. Si no te quedas al 8 y roleas por una composición un poco más plana, como es Boliviar al 1, Iberna al 2 y demás, pero bueno, eso ya depende también, ¿vale? Generalmente, pues no llegarás a esto, pero oye, te puedes conformar con mucho menos y ganar partidas con mucho menos, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí veis la composición más o menos como está planteada. Si tu pregunta es, ¿qué dos guerreros del orden quitarías si, digamos, no estás con 8, ¿vale? Pues la cosa sería que lo que quitas es, si tienes espátula, quitarías tanto Gragas como Kha'Zix y si no tienes espátula, quitarías solo Kha'Zix, ¿vale? Son los que son más prescindibles. Incluso si quieres 4, pues también puedes prescindir de Nidalee o de Riven, ¿vale? Del que no le pongas objetos. Dicho esto, aquí estáis viendo un par de peleas, las cuales estamos ganando y más o menos ya habéis podido ver cómo es la ruta de la composición de Karma desde el principio hacia el final. Pasando por un buen holder, llegando a un midgame con una transición y hasta que ganamos la partida, pues, que básicamente es este punto. Bueno, gente, ya me diréis qué os ha parecido la composición. A mí personalmente me ha dado unos resultados excelentes y creo que a ti también te los puede dar. Dicho esto, recuerda que yo subo muchas guías de este estilo de diferentes composiciones y demás. Así que si te gusta todo este tipo de contenido sobre composiciones y sobre guías de cómo jugar al TFT, además de que son muy dinámicas y rápidas, como puedes ver, pues te dejaría por aquí para que te suscribieras y por aquí por si quieres ir a revisar algún otro vídeo antes de hacerlo. Además de que, pues, por aquí precisamente te voy a dejar contenidos sobre cómo mejorar en el juego que se puede perfectamente compaginar con este vídeo, ¿vale? Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo. Un besazo para todos y adiós.